¿De qué, bueno, tú más bien qué haces en este festival? ¿Qué es lo que presentas? Aquí te estamos presentando unas artesanías que son joyerías de piedras como perlas, matitas, ambas, al igual que plata y piel. ¿En este festival qué es lo que presenta? Yo represento la galería que se llama La Gloria del Arte que está en la calle Ángeles número 6 y estoy presentando esculturas con el símbolo de los guajes, ¿verdad? Que es típico de aquí, entonces yo me sirvo de ellos para hacer escultura al mismo tiempo que me sirvo del diseño del guaje para presentar la raicilla que es elaborada aquí en la región, pero dando otra presentación con la etiqueta de un amigo que se llama Ángel, que es el que no la realizó. También estamos apoyando todo lo que es lo artesanal hecho aquí, la huerta de Doña Tere, todos sus productos son de Doña Tere, a excepción que yo embotellé. Y esto también es un licor de naranja que también lo hace el huerto. ¿Qué hay que participar en este festival? Estamos participando con mermeladas y dulces típicos, galletas. Pues su proceso es artesanal, como todo lo que se hace aquí, gelatinas artesanales también, ates de mango, ahorita que es la temporada, y tequila, también hecho aquí en restauración del Oeste. Muchas gracias, ¿podemos probar? Sí. Esta es la mango, ¿no? La carneta. Esto es... Estas son galletas de chocolate y café. ¿Galletas de chocolate y café? Sí. Muy ricas. Estas son solo de café. ¿Solo de café? Muy bien. Muchas gracias por este festival. Pues estamos vendiendo galletas, son galletas hechas aquí, son galletas caseras, tenemos igual mermeladas, que son de frutos de la región, y estamos vendiendo al rollo de guayaba, que también es todo producido aquí. De este lado tenemos café y tenemos los puros del famoso don Raúl Bernal. ¿Quién participa en este evento? En tradición de Santiago, que venimos dando a conocer todos los productos de Santiago de Pinos, que está conformado por un grupo de mujeres. ¿Y qué productos trae? Traemos gorditas de horno, galletas de pinole, tipián, con té duro, y también traemos raspadas para tacos. Muchas gracias. ¿Cómo participas en este festival? Pues, primeramente, soy expositora de café que es aquí en la región. ¿El café? ¡El café! ¿Y es muy bueno el café? El que tú haces, por supuesto. Ah, claro. Tenemos muchos consumidores en varias partes de lo que van a hacer en el estado. Buenas tardes, ¿nos otorgaría una pequeña entrevista? Creo que sí. ¿Ustedes en qué participan en este festival? Estamos promocionando el café del portalito de Chávez. ¿Qué bien? ¿Todo esto es hecho a mano o por algún proceso especial? Es un proceso artesanal y todo hecho a mano, de aquí de la región. Muchas gracias. ¿Ustedes en qué participan en este festival? Estamos promoviendo Mascota como Pueblo Mágico. Vamos a promocionar la guayaba rellena de mascota y las guayas turísticas de mascota, como también los hoteles y restaurantes de ahí. La raicilla. Y aquí viene un acompañante a promover la raicilla con sabores, que es muy típico de mascota también. Muchas gracias. ¿Qué bien este festival? Yo traigo lo que es la raicilla natural, la altanera y licores. Estoy diciendo el beilis, licor de café, de jocuizle, tamarindo, limón, mandarín y maracuyá. Esos son los productos que traigo ahorita. Gracias. ¿Qué bien este festival? Nosotros somos productores de raicilla, la bebida tradicional de la zona. Venimos del municipio de Tenamazlán, fabricamos nuestra raicilla, en el pueblo de Colotitlán, en la hacienda del Mesón. Somos una fabricita artesanal, 100%. Todo se hace con agave maximiliana, no trae nada de agregados. Es una bebida que tiene doble destilación, no te causa dolores de cabeza, no te da cruda, no te da ningún tipo de malestar, que desgraciadamente la raicilla a través de los años ha tenido una mala idea la gente de que es una bebida muy fuerte y que te causa malestar. Entonces nosotros estamos procurando en el consejo hacer una raicilla que sea agradable, que no te caiga mal y que te incite a que la vuelvas a tomar. ¿Qué manera está participando el tecnológico de mascota en este festival? Mira, el día de hoy estamos aquí acompañándonos en este festival de la raicilla y el café, en un evento muy importante, donde damos actividad para todos los niños. Ahorita están haciendo los juegos, que van a empezar en un ratito más, con juegos tradicionales. Hacen papalotes, los trompos, el yo-yo, el juego de la lotería. Y es de alguna manera estar interactuando con los niños para irlos involucrando en el mundo de la ciencia, despertarlos en el mundo del conocimiento y hacer conciencia de los recursos naturales. Esa es nuestra principal función. Muchas gracias. El festival revivirá la cocina del Real de Minas, ofreciendo una experiencia gastronómica con los platillos que realizan el sabor de la cultura de San Sebastián del Oeste. ¡Ey!